Pintor Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor, si tienes alma en el cielo, y te olvidaste de pintar un ángel negro. Si tienes alma en el cielo, te olvidaste de pintar un ángel negro. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.